Bueno, seguimos en el cubrimiento de Juegos Departamentales 2022. Estamos con el profe Carlos Alberto Lennis, técnico de la Selección Cali, campeona en esta finalísima del fútbol frente a la Selección de Catacos. Tres goles por cero. Felicitaciones, profe. Bienvenido a esta información de logro. Muchas gracias por la invitación y cordial saludo para todos. Bueno, usted le ha dado por recuperar títulos para nuestra comarca. Sí, gracias a Dios. El año pasado con Selección Valle recuperamos el título después de nueve años. Y este año con el profe Calonge y mi persona recuperamos el título para Santiago de Cali. Qué bueno, una medalla más para ratificar ese primer lugar de Cali en los Juegos Departamentales. Profe, ¿visualizaba la final con Cartago o siempre vio a Palmira como el rival a vencer? Se vio a Palmira como uno de los rivales fuertes, pero Cartago ayer hizo un gran trabajo y logró sacar el cupo. ¿Esta base de Selección Cali, cómo la fue sacando, profe? ¿Qué es la Selección Cali? Nosotros tenemos jugadores del Club Ciclones, tenemos jugadores de Sarmiento, de Pedro Gellarés, de Boca, uno de América, uno del Deportivo Cali. Qué bueno, hay una mistura de equipos que trabajan bien en esas categorías. Profe, ya a futuro, ¿qué sigue ahora con Selecciones Valle, me imagino? Con Selecciones Valle, en la espera, en la espera, esperemos a ver cómo continúan los procesos, en este momento disfrutando esto. Qué bueno, pues profe, nos alegró saludarlo, felicitarlo, un logro más para su carrera. Se logra ganar jugando de la mejor manera y con el arco en cero. El profe Carlos Alberto Lennis en Logros para Contar. Gracias. 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 Gracias.